El gobernador de la provincia, Mariano Arcioni, nos pidió expresamente que desarrollemos un proyecto de ley. Tiene dos ejes fundamentales. Por un lado, generar el marco legal y regulatorio para que se pueda desarrollar en la provincia de Chubut la industria del aceite de cannabis medicinal y terapéutico. Y por otro lado, tiene un impacto social sumamente fuerte y positivo, ya que estamos hablando de salud. Lo que se busca a largo plazo o a mediano plazo es lograr una genética con origen Chubut, la semilla, que es la base de todo esto. Colocar a la provincia de Chubut como un lugar de excelencia en la producción de determinados aceites de cannabis para determinadas patologías. Hacer una especificidad de este tema y que Chubut sea el lugar por excelencia de la región en la producción de este tipo de aceites. Esto es una sociedad del Estado provincial y lo maneja la provincia. Lo que pasa, vamos un paso atrás, es que si bien nosotros podemos tener aprobada nuestra sociedad del Estado y nuestra ley, tenemos que esperar también que se apruebe a nivel nacional. Nosotros apuntamos siempre a que esta industria sea con un desarrollo no solamente a nivel provincial, sino a nivel regional y que se pueda lograr exportar el aceite y la genética. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!